Música 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 ¿Le gustan mucho los animales? Sí, está muy bonita, me gustó mucho, es una experiencia así, muy bonita ¿Qué es lo más bonito que le ha gustado? Los animales ¿Está contenta? Sí Que la granja es una experiencia muy bonita, que no siempre uno puede vivir Y que sí está muy bonita ¿Le gustan los animales? Sí ¿Mucho? Mucho Me gustó de que vinieron animales, lo que no me gustó fue que el ganso me mordió Ah, carambas, pero ha disfrutado mucho, sí Sí Me gustaban mucho los conejitos y el chanchito, todos los animales Y se vino preparada para la granja con tu lloverol y todo Sí, es que a mí me gustaban mucho los conejitos y todos los animales Muy bonita la verdad, nunca había visto a ningún animal Lo que más me gustó de esto fue los conejitos porque nunca había visto uno ¿No? No ¿Y ha disfrutado mucho? Sí 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 Bueno, veo todos como muy contentos con todos los animales y todo Yo desde ayer estoy preparada Para venir a disfrutar Sí Muy bien, lo que no me gustó fue que me mordió la cabra Ah, carambas, ¿y por qué te mordió? Ya, le estaba dando comida y me mordió el dedo Ah, pero bueno, ¿te ha gustado mucho la actividad? Sí, me monté el caballo y me dio miedo Esta actividad ya es toda una tradición en este centro educativo, pues la organizan cada año Sí, ya esta actividad se ha convertido en una tradición para la escuela 12 de marzo El departamento de educación preescolar organiza lo que es la feria del agricultor Este año quisimos agregar lo que es la granjita Recordando todo el esfuerzo que hacen los agricultores de nuestro cantón, de nuestro país Para que cada uno de nosotros podamos tener los alimentos en nuestros hogares, en nuestras mesas cada día Bueno, hablando con muchos de los niños Algunos de ellos nos decían que nunca habían visto un conejo, una cabra Entonces me imagino que debe ser una experiencia muy enriquecedora para ellos Sí, ese año por lo mismo quisimos agregar lo que es la granjita Para que los niños pudieran interactuar con los diferentes animales Ya que hay muchos niños que por diferentes situaciones no han podido tener contacto con ellos Así que ha sido algo muy entretenido para ellos Estamos acá en la escuela 12 de marzo Acá haciendo cosas diferentes, compartiendo con los niños, que es nuestra razón de ser Sí, un día diferente con ellos Tratando de recordar tiempos diferentes de antaño Lo que es el Día del Agricultor, el 15 de mayo Por razones, ayer no lo pudimos celebrar, pero hoy estamos celebrándolo Bueno, y con muchas cosas particulares, ¿verdad? Mucha música, mucha diversión Que los padres también interactúen con la comunidad ciudadana Mucha alegría, sí, los padres, porque están aquí acompañándose el día de hoy Y también traímos una granjita para que recuerden algunos niños El hecho de que nosotros somos una comunidad 100% campesina Lógicamente que con el transcurso de los años hemos tenido un cambio muy diferente Pero sí, compartir eso con los niños y los padres Con este tipo de actividades buscan generar aprendizaje e interacción entre los estudiantes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!